y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de nuevo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal marro último atlante 3 en el día que vamos a desbloquear a ice man con mi trupe ideal ahí tenemos a black panther hulk lobezno y morbius vale lobezno todavía no tenemos a viejo logan y a morbius todavía no le tenemos el traje pero sí que tenemos el de hulk y el black panther y vamos a destrozar a juggernaut derrota juggernaut ya mística tiempo cinco minutos me van a sobrar cuatro compañeros bueno eso es pero igual ahora mismo romeo vas de sobrao y vas a pillar no lo sabemos pero bueno de momento nuestra intención es reventar lo máximo siete reanimaciones tenemos posibles se activarán condensadores elementales en la sala que quiere decir eso no tengo ni idea compañeros pero vamos allá vamos allá a destrozar vamos con hulk por cierto cuantos queríamos que fueran a poner algún personaje me estás parmareando la perdiz compañero vale ahí está estampado el primero y vamos a por juggernaut me va a poner lobezno tío porque me está qué es eso un momento que estés estoy muriendo mucho a la misa superada me han sobrado que cuatro minutos os lo he dicho lo veo fantasmalos eh pero me ha salido me ha salido compañeros es lo que hay contra magneto empieza solo con dos minutos ganas tiempo cada enemigo abatido cuanto más fuerte sea el enemigo más tiempo ganará recuperas pv se activan condensadores elementales en la sala recuperas pv al superar el desafío vale perfecto vamos compañero no me gustan las de contrarrelao me pongo bastante nervioso así que son mi némesis y mi enemigo abatir siempre porque te empiezas a obsesionar con el tiempo empiezas a mirar el tiempo como un loco y no creas tú que me convencen a mí las misiones de tiempo sabes vale vamos allá bueno tengo un buen equipo que es lo bueno y encima esta misión a tiempo no me fastidies loco no me fastidies loco venga para tu casa para tu casa déjame pasar déjame pasar déjame pasar no me dejas pasar me voy por aquí han abierto antes sube borrigo vale vamos por aquí hago la trenz guiñuela me cargo esos dos que me van a dar bastante tiempo me han mandado 16 segundos cada uno 16 segundillos más tenemos cargado el medidor tocho vamos compañero esto rápido ya está empezando a mirar el tiempo como un loco ya está empezando a mirar el tiempo como un loco y eso no me beneficia absolutamente nada vale vámonos vale estampaos vale vale mira como mete mi novesno como mete mi novesno wakanda forever aquí tenemos a nuestro amigo magneto que nos va a durar vamos lo que un caramelo le aporta a un colegio vale 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 ven aquí bueno si me empiezas así nos ha sobrado bastante tiempo que tú que me das que tengo que continuar ah no no tengo que continuar vale y ya por ice man coleguillas de la vega vamos a pillar a ice man vamos a pillar a ice man hombre de hielo hombre de hielo derrota al hombre de hielo tiempo 5 minutos no sé cuánto me sobrará esta vez vamos a decir 3 vale no me la voy a andar jugando porque no conocemos muy bien la estrategia de ice man que bueno me imagino que por lo que estuvimos viendo en el vídeo en el trailer ice man tendrá bastante buenas áreas aunque sobre todo va a tener un buen ataque frontal bueno si encima me vas a meter a esto lo podemos romper se lo ha tomado por saco bueno venga tocame las narices manolito vale danza extrema y para tu casa pues al final me han sobrado 4 al final me han sobrado 4 niño pim pam pum bocadillo de atún vale seguir nos va a dar la recompensa hombre de hielo se une a la alianza actualizar 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 en que puesto hemos quedado bueno el 137 ala mira ya tenemos as bajo la manga que es el de el de el de el de mira el de no me equivocaba yo el de gambito cuantas misiones por cierto vale 3 misioncillas y luego tendremos esta que será lucha por el futuro obviamente es cable que son otras 3 misioncillas compañeros vamos a echarle un ojo a aisman obviamente o sea lo estamos deseando todos héroes y vamos a cambiar por morbius creo yo vale morbius tenemos a hombre de hielo nos da el nivel 26 no está mal pero bueno vamos a pegarle a ver no tengo muchos vale hombre de hielo deslizarse en el aire resistencia al fuego resistencia al frío estéticamente no está mal vale vamos a ver cuantos niveles lo puedo subir es que no veis no tengo porque no he no he farmeado pero bueno me imagino con estos niveles pues nos valga vale pues tenemos después viento del ártico produce una ráfaga de aire gélido al frente mantén pulsado para seguir atacando atributo hielo crea una barrera de aire gélido para proteger a sus aliados y así mismo reducir el daño sufrido y otorgarles el atributo de hielo uff que buena esta ¿no? consume menos pe mayor duración mayor efecto y mayor resistencia a interrupciones pues esta va a ser esta va a ser clave esta va a ser bastante bastante buena bueno por cierto esto es energético tipo hielo y lo que pasa es que el daño pues ahora mismo no lo puedo medir porque casi no tengo no tengo puntos ¿sabes? hielo afilado golpea el suelo con un puño para hacer surgir pinchos de hielo atributo hielo tipo de ataque contundente tipo de sinergia golpe vale y impacto gélido gélido hace llover un enorme bloque de hielo para atacar enemigos de la zona mantén pulsado para apuntar compañero ni tan mal ¿no? ni tan mal pero bueno ahí tenemos nuestro primer personaje de DLC espérate vamos a ponerlo aquí que esté guapo primer personaje de este DLC Iceman hombre de hielo el cual pues bastante contento bastante contento con muchas ganas de probarlo compañeros aquí como está preparadico este personaje sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba me sacáis una sonrisa suscríbete si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente Agur Perú Agur 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 Agur